Se abre la sesión. El pasado viernes 9 de febrero, los agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Garacel, fueron asesinados en acto de servicio en Barbate. El Congreso de los Diputados comparte el dolor de sus familiares, compañeros y amigos, se suma al luto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desea la pronta recuperación del Guardia Civil herido. Como muestra de respeto, de solidaridad y homenaje a los Guardias Civiles que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.